Música Oh, 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 oh Eh, mira con gusto Eh, eh Vaca, vaca, vaca Oh, vaca, vaca Eh, eh Oh, mira, mira No se sale, hombre, no se sale Oh, 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 oh Mira, mira, mira Dale, Cristofer, dale ahí, dale ahí Coño, pero dale Te mojamos Ella me cae aquí un año y me dio una palizada Cuidado con esto Bueno, déjate A la vez están atendidos, bueno Tengo sacado una pata Y vuelve otra vez Si te viene, eh Oh, 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 vaca, vaca, eh Eh, eh, vaca, oh Vaca, oh Oh, 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 mira Oh, vaca, 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 eh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mira, está buscando la vida Oh Oro 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.